Buenas noches a todos Buenas noches gente Ella, la flor más sembrilla Parando con las estrellas Ella más que el sol Baila y se encuentra en la luna Cuando se esconde la luna Para ese frontal Y dice Ella es de la tierra De mujeres divinas Ella es argentina Como esa no hay La Cazuarros ¡Rolva! 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 Subimos los colores, amiguitos, gracias. Es la pluma estrella, su poco deseo. Es la pluma estrella, alineceo. Es la pluma estrella, es la pluma estrella. Es la pluma estrella. ¡Fuerte de apuncio! Gracias, gracias. Gracias por hacernos el aguante.